Esa es mi niña, cualquiera se encariña, te leí tome niña, varias le tienes niñas. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ya hoy es lunes, inicio de semana y yo como siempre para llevarles esas informaciones que se hacen virales a través de las redes sociales. La primera información que tengo en el día de hoy se trata de Mark Anthony, quien fue a tendencia durante el fin de semana, luego de los problemas técnicos que impidieron que su concierto del sábado en la noche lo pudieran disfrutar sus miles de fanáticos. El salsero publicó un video en su cuenta personal de Instagram pidiendo disculpas. Escuchen ustedes. No sé qué pasó, pero espero que lo hayan disfrutado como se lo merecen, como lo disfruté. Yo voy a descansar un poquito. Les quiero decir que lo disfruten, que lo vean 20.000 veces, 20.000 veces si quieren que lo disfruten. Los quiero mucho, muchas gracias. Por otra parte, con este video colgado en su cuenta personal de Instagram, el maestro Cristian Casablanca dice que en seis meses, él como presidente arregla el país. Esto lo hace con relación a esta camioneta de la Unidad Táctica de la Policía Nacional, donde dice que está en pésimas condiciones. Miren qué maldita guagua, miren, de cargar plátano. 11.000 millones de dólares prestados. Y mire el vehículo del equipo táctico de República Dominicana, miren. Mire el vehículo del equipo táctico, miren. Miren. Continuando con las informaciones, a través de las redes sociales, la comunicadora Karen Yapor compartió un video de la revelación del sexo de su segundo hijo, quien por fin será una sirenita. Así lo hizo saber la comunicadora a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje. Se lo pedí a Dios en oración y me concedió el deseo. Es una sirenita, miren ustedes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Será mañana cuando nos reencontremos con nuevas informaciones. Una servidoran Bailing Men se estuvo compartiendo con todos ustedes.